¡Ey! ¡Ayúdalo! ¡Juega! Petra la borracha, su marido dejó Ayúdito va concierto y fue contenta un aguacador Pero Petra se mantiene, juro pidiendo prestado Dicen que su casa come puro chile machuca El Petra se mantiene, juro pidiendo prestado Dicen que su casa come puro chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile El chile es generosa Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile El chile es de Tejoz Entra en la borracha, dice que te voy a dar Contra el punto que viene a la venta No me pongo de nada, no me pongo de nada He ir a China a mediodía, con el Chile todo el día Con la feta no se da pa'o, que les anda en arriba Low o chile plays plumo a chile Y machuca machuque chile, y machuca machuque chile Y machuca machuque chile, chile verde peruan Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, el chile, el tepeo alzada Y machuca, machuca el chile, y 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 machuca el chile, 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 machuca el ch Y machuca, machuca el chile, el chile es de perazao Y machuca, machuca el chile, el chile es de perazao